10 en punto de la mañana comenzó esta audiencia que tiene que ver con los alegatos. Recordemos que estamos en la parte final del juicio que se sigue tras la muerte de Fernando Baez Sosa. ¡Gracias! Sí, conforme y aparte evidentemente esto habla de que hay una opinión muy similar. ¿Qué edición? ¿Qué edición? ¿Qué edición? Para poder comprender, ida y vuelta, ida y vuelta. Y vamos a volver a Dolores, vamos en vivo y en directo, mientras todo está ocurriendo. Un poco, un poco, a ver, ya quiere ser. Muy escasos centímetros de Fernando. Nos explicó también la Fiscalía que con todas las pruebas colectadas, no había duda de que Lucas Pertossi le pegó también a Fernando. En la pericia de Matico, Licuenca, también lo ubican en el folio 211 como sujeto 6B. Pero en esa pericia hay algo más importante, que es el folio 212, donde se ve esta situación que estoy hablando, de Lucas Pertossi parado, al lado de la golpiza de Fernando. Tomás Vidón, de por otro lado, también lo vio a Lucas Pertossi golpear a Tomás de Alessandro y lo reconoció en ruedas de persona de fojas 1136, 1138. Y acá tenemos que destacar una situación, que es que el ataque a Alessandro obedeció simplemente a que él mismo se lanzó... Sí, yo encontré, mientras estamos escuchando en vivo en directo, lo voy a traer mañana, la rueda de reconocimiento. La encontré porque este tema lo estoy siguiendo desde el primer día y ahora afortunadamente en la televisión pública. En la rueda de reconocimiento. Y no hubo duda, dijeron él, él y él. La Fiscalía, con todos estos datos, ¿qué dijo? Señores jueces, se ha acreditado tanto lo que es la materialidad ilícita, en el cual debe ser calificada como homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con elegosía, con el concurso premitado de dos o más personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves, reiteradas, previsto y penado en los artículos 80, inciso 2 y 6, 55 y 89 del Código Penal. Habiendo participado Máximo Palo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Michael Violás, Lucas Fidel Pertossi, ilusión de Pertossi, en su comisión en calidad de coautores. No voy a computar la existencia de Cimentes. No voy a computar la existencia ni de atenuantes ni agravantes por la escala penal prevista para este tipo de delitos, por lo cual se solicita que los mismos sean condenados a la pena de prisión perpetua. Quedó claro, ¿no? Esto es lo que pide la Fiscalía. Lo mismo y en consonancia es lo que pide Burlando, a modo de creer. Lo mismo y en consonancia. Lo mismo. Lo mismo.